Alrededor del mundo cada vez son más las personas que acuden a las cirugías plásticas y cosméticas para verse y sentirse mejor. En este sentido, Colombia se ubica como uno de los destinos más solicitados para la realización de estos procedimientos. Así lo refleja la última cifra publicada por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética. Compañeros y televidentes, les cuento que Colombia se ha convertido en un país atractivo para la realización de procedimientos quirúrgicos estéticos donde incluso extranjeros llegan al país a realizarse este tipo de intervenciones que en algunas ocasiones quedan mal hechas. Situación que se está convirtiendo en un problema de salud pública. Colombia ocupa el octavo lugar en el mundo y el tercero en Latinoamérica después de países como Brasil y México. Es decir que la demanda es altísima en este tipo de procedimientos. ¿Por qué acude tanto la gente a Colombia? Porque en otros países es mucho más costoso y se ha evidenciado que acá es más o menos entre el 30 y 40% menos costoso que en otros países. El Hospital Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta advierte sobre esta situación que puede cambiar la vida del paciente. En sitios no adecuados, en clínicas de garaje, lo que colocan son sustancias incluso como cimento, como aceite y otro tipo de elementos que obviamente van a ser muy nocivos y peligrosos para la salud, para nuestra salud. Es por eso que debemos acudir a sitios idóneos y adecuados para realizarse este tipo de procedimientos, no a clínicas de garaje. Es necesario que las instituciones y el personal estén debidamente acreditados para garantizar que tanto la infraestructura y el personal sean idóneos y así poder llevar a cabo un procedimiento exitoso. Desde Bogotá les informa Natalia Durán.